Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en nuestro tercer aniversario de nuestra casa productora Elemental. Muchísimas gracias a todas las personas que están aquí en Tlahuelilpan. Yo quiero presentarles al grupo Vocalis Band. Ellos ahorita van a estar con ustedes y con esto queremos cerrar el primero de varios eventos que vamos a tener para celebrar este tercer aniversario. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron desde sus casitas y a todas las personas que nos acompañaron aquí en Tlahuelilpan, Hidalgo. Ellos son Vocalis Band. Disfrútenlos, bailen con ellos. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias pendientes en nuestras redes sociales para que sepan en dónde nos vamos a estar presentando. Esto fue el tercer aniversario de Elemental. Muchas gracias. Yo soy su amiga Alicet J. Cabrera. Dios los bendiga. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. ¡Venga! Vocalis Band con ustedes. ¡Venga! Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remol Eres agua fresca donde se calma la sed que siento Eres el abrazo donde se acuna en mis sentimientos Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres una vez más mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres lo que tanto quise tener y que en ti lo encuentro ¡Venga! Eso y más de otras cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temor es lo que tenemos Es hoy más dulce amor que llegaste a mí como un viento nuevo Es hoy más que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eres el anhelo a donde encamino mi pensamiento Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento Eres la ternura que día a día me enciende el alma Eres la verdad que me empapa todo como agua clara Eso y más de otras cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temor es lo que tenemos Eso y más de un sabor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eso y más de otras cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temor es lo que tenemos Eso y más de un sabor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eso y más de otra cosa que compartimos como un viento nuevo Eso y más de otra cosa que compartimos como un viento nuevo Y más de otra cosa que compartimos como un viento nuevo Y más de otra cosa que compartimos como un viento nuevo Y más de otra cosa que compartimos como un viento nuevo Y más de otra cosa que compartimos como un viento nuevo Y más de otra cosa que compartimos como un viento nuevo Y más de otra cosa que compartimos como un viento nuevo Y más de otra cosa que compartimos como un viento nuevo Y más de otra cosa que compartimos como un viento nuevo Y más de otra cosa que compartimos como un viento nuevo Y más de otra cosa que compartimos como un viento nuevo Y más de otra cosa que compartimos como un viento nuevo Y más de otra cosa que compartimos como un viento nuevo Y más de otra cosa que compartimos como un viento nuevo Y más de otra cosa que compartimos como un viento nuevo Pretty woman, would you pardon me? Pretty woman, I could have been seen Pretty woman, that you could only ask a bill But you would only choose like me Pretty woman, give your smile to me Pretty woman, yeah, yeah, yeah Pretty woman, look my way Pretty woman, stay on the side with me Cause I need you, I feel you right Come with me, baby, be mine tonight Pretty woman, I feel good I feel good, I know my word I feel good, I feel good I know my word I feel not It's Terryiam It's Terryam Trying to fight No problem I feel Kind to fight Sonar, sonar, sonar Sonar, sonar, sonar Para esas chedras bonitas Te pareces de una noche Bonita y honoración Traes a los hombres Pon, 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 pon Tu paz es fina frivolidad Pero nadie sabe Pero nadie sabe Que eres solo una hierba Por sueños, la maricidad Parece una rosa Bonita y honoración Traes a los hombres Con, pon, pon, pon Tu paz es fina frivolidad Pero nadie sabe Que volan y son Que eres solo una hierba Por sueños, la maricidad Y eso, para recordar aquellos tiempos Para todos los enamorados Que dicen Venga, vamos a cantar Y dicen ¿Por qué? ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor Me la quitó Se ha ido al cielo Y para poder ir yo Debo también ser bueno Para estar Con mi amor Íbamos los dos El carro volcó El carro volcó Y hasta el fondo Fue a dar Venga ¿Por qué se fue? ¿Y por qué murió? Porque el Señor Me la quitó Se ha ido al cielo Y para poder ir yo Debo también ser bueno Para estar Con mi amor Venga Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¿Quién vas a llamar? ¡Los doce! ¡Anaferno Ghost! ¡Anaferno Ghost! ¿Y cómo chendean aquí en esa? ¡Bonita fiesta dice! Mírate ¡Nos, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!